Gracias al apoyo del gobernador Manuel Velasco y de los diputados federales de Chiapas, hoy la supercarretera en su primera etapa, Comitán-San Cristóbal, es una realidad. Esta carretera va a beneficiar en el ámbito turístico, económico y en general a la calidad de vida de todos los habitantes de Comitán y su región. Aprovecho este video para invitarte a que conozcas Comitán, su pueblo mágico de Chiapas, en el que podrás probar su gastronomía, la calidad de su gente. También visita las lagunas de Montebello en el municipio de Trinitaria, el Chiflón en el municipio de Socoltenango y Tzimol. Y no te olvides de visitar, si vienes a esta región, mi querido Ninahab, donde puedes visitar Coilá y Chucumaltic. En estas vacaciones no te olvides de visitar Chiapas, no te vas a arrepentir. Gracias. 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 Gracias.